ay papito ah se cae se cae este segundo papachito como chicas como chicas un tiempito hasta que vengan ellos a coger la ciudadanía ahi le dan el pasaporte americano oye papi choyico si ellos le dan ciudadanía renuevan el pasaporte o algo y ya esta voy al patio pegale un ojo pero tu no vienes cuando te llamo que no van a pasar la que el pecho que esta andando pero que si llaman en el cajón que veo eh vamos y por ahi 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 como chicas 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 que veo ay un un y otro ant que los reforzan y ayer los matan cuando llegan allá y ya los matan Mio Papachito, mi hija lindo Chon bebe Me vas a grabar, cuando les hayan grabado para enseñarles el video Así las tuvieron a chiquitos Si, se van a ver ellos ahí Mio 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 ¡Gracias! Suscríbete ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Guau, guau! ¿Eh? ¡Gracias! 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 Go والce ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Yo le dije a visitar en dos. Yo dos los cuido, Dio. Bueno, yo voy unos meses los cuido. Dio su palabra, dio su palabra. Sí, ¿dónde me dio esa palabra, Dio? Unos meses, unos meses yo voy. Pronto. Yo voy unos meses. Tienes que cuidarlo de largo hasta que tenga 18 años. ¿Sabes que Leonor ya no vino? ¿Por qué? ¿Quién? Sí. La que lo cuidaba, la hermana. ¿Ah, sí? Mira el bebé. Que tiene diarrea, que tiene no sé qué, ya no vino. Mira, sí. Estoy lavando aquí adentro porque no puedo dejarlo solo. De mí. Ah, puede ser que están en cama. Sí. Ah, mucho cuidado porque vayan a mirar, ¿eh? Mira, cuidado. ¿Cuál? ¿Quién sea de poner una colchoneta en el piso y dejarlo en el piso? A ver, Marcel. Que si se mueven, no se golpean. ¿No hay que ir? Sí. Sí, mire. Ya pronto los veo. No quiero ir a... Uy, ya me venga yo cuando me vaya, yo me voy a mi casa. Uy, aquí yo no puedo tener. O sea, ni la... No puedo ver ni el computador. ¿De dónde? Ni el arma. ¿No tiene internet? Eso es lo mismo. No tendrá la mujer del arma. No sé si tendrá. De ver, por... Ah, pregúntale. ¿Cómo se comunica con... No sé. Con Cielo o sea. Pues sí, no más que nada. Tal vez va a la casa de... O donde esté en la casa de la... No, yo no va a la casa de mi abuelita. Sí, claro. Porque ahí cuando va para allá se conecta. Porque no va a... No más si hay, yo sé. Ah, cabes ahí. Porque el Ivan tiene. No sé si tiene. Internet. ¿No es que iba en el palacio? ¿No es que iba en el palacio? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de ahí? Me parece un pal de maquillera ahí. ¿Una casa de qué es que te abri por los mismos? Por los favoritos, no por los... Porque ya me mandaron... Ya me mandaron un papel de los... De cúbos. ¿De cúbos? ¿De cúbos? Ya me mandaron. Ahora al final de noviembre tengo que presentar. Y si yo viajo anteriormente, antes, tendré que hacer otro viaje. ¿Y dónde? Por eso sería mejor una vez. Y además me voy en enero. Ya me... Ya me... Ya se me cae un poco de... No me hace tanto frío aquí. Aquí viene el frío. Y a mí no me hace tanto frío. Están en las cuatro... Estuve aquí la prevenida mirando por la ventana. Y ahí cuando estáis... Cielo y... Peor quieren salir. Ajá. Aunque está... Aunque dijo... Y aunque el calor tampoco... No hay falta. Digo que hay peor quiere salir, hijo... Cielo y José. No salen... Peor. Más... Viernes... Si tienen un... Un holiday de... 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 Navidad. Pasan... Viernes, sábado, domingo. Metidos en la casa. Ajá. ¿Sí o te dijo para ir allá? Yo no voy a ir nada. Júbos, ahí chupa. No, yo no voy a ir nada ahí. No, yo no voy a ir nada ahí. No, yo no quiero ir. No, yo no voy a ir. No quiero, ¿no? No quiero yo ir nada. Esa gente... No, que no quiero ir nada. ¿Qué? Yo no... Hay un sitio, un local que van a ser el... Qué rojo. Hay uno, pues. Hay un sobrino de... Hay uno de aquí. Güepo, demasiado, pues. No importa. No le digo yo. Pero, padre. ¿Qué? Es para mantener el Estado. ¿Qué es lo de mantener? Claro, pues. Sí, no creo que él fuera Marcelino. Sí, sí. Lo hagas a él, pero lo de... ¿De quién prender? Ah, pues sí, voy a ir con el planeta. No, de Elia. ¿De qué es un hijo de que tiene ese pariente de José? ¿Y por qué? Papachicho es mojo. Papi. Pero tienen diferentes mujeres. Mmm. Papatito. Papi. Papito. Ahí está Marcelo. 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 Papito. Mi bebé. Ese es je bebé. Mi bebé. ¿También tiene la petita pequeñita? Sí. ¿Ya está en el comentario? Sí. Ese es je bebé, ¿no? Sí. ¿Están bien? Sí. ¿No? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.